Bueno, fíjense que ya comenzó el verano en nuestro país, bueno, en el hemisferio de hecho, pero este 21 de junio inició el verano y esto significa que hoy también tenemos el día más largo del año, va a durar 14 horas, hoy viernes, así que es una maravilla, es viernes, tenemos un poquito más de oportunidad de lo que sea que haga cada quien el viernes, para los que dicen que hoy toca, pues les tocará más, lo que sea que les toque, entonces dura un poquito más, entró a las 10.54 de la mañana, el inicio del verano, que se caracteriza pues porque es una temporada esto en que los días son más largos, las noches son más cortas, hay más luz de día, llueve, pero también hace calor, ese es el verano en nuestro hemisferio. Voy a un dato que nos hicieron llegar ayer y estamos muy atentos al tema, a ver, se llevó a cabo la primera reunión de vinculación del Centro de Investigaciones Biológicas en el estado de Morelos, el pasado 19 de junio, y voy a citar al investigador que le dio a conocer esta información al diario El Financiero, es una nota del diario El Financiero, el biólogo Rubén Castro Franco, dijo que la Organización Meteorológica Mundial habría dicho que Mitribat en Kuwait había alcanzado 53.9 grados centígrados de temperatura, pero dijo el biólogo mexicano que ese mismo fenómeno ocurre en la región sur del estado de Morelos, en la sierra de Huautla que comprende tres municipios, Ayala, Jojutla y Tepalcingo, y Tlaquiltenango, son cuatro municipios, y de acuerdo a la información del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, en esa región del estado de Morelos que limita entre con Guerrero, alcanzaron 60 grados centígrados, y esto lo hacen, lo detectaron porque ellos estudian la fauna y la flora del lugar, porque es una reserva ambiental, y detectaron pues que los animales están enfrentando serios problemas de subsistencia por el calorón, entonces pues dicen, están desapareciendo a ciertas horas del día, pues ya no ves una sola iguana, ni una sola lagartija, que son las que de pronto salían, no a solearse y hacer sus lagartijas, porque son de sangre fría, ni eso, porque tienen 60 grados de temperatura, ¿no? Entonces, pues ya comenzábamos a platicar aquí que estamos nada más y nada menos que en la época del nunca antes, del nunca antes.